León, Irapuato, Celaya, Salamanca y San Luis de la Paz son los municipios en donde se ha registrado la mayor incidencia de embarazadas contagiadas de COVID-19. Durante la pandemia, León suma 219 casos, Irapuato 83, Celaya 80, Salamanca 48 casos y la capital 38 más. Sin embargo, prácticamente los 46 municipios han presentado más de un contagio en este sector. De estas 917 embarazadas, 200 fueron detectadas en el primer trimestre, 318 en el segundo, 399 mujeres en el tercer trimestre del embarazo y 62 más en etapa de puerperio. Diez mujeres han fallecido en la etapa de puerperio y una más en el tercer trimestre del embarazo. La Secretaría de Salud de Guanajuato informa que tanto las embarazadas y población en general deben reforzar el uso de cubrebocas de forma obligatoria en espacios públicos o de uso común, llevar el lavado de manos frecuente con jabón, estornudo de etiqueta, no escupir, usar pañuelo desechable, abstenerse de saludos con contactos físicos. De igual manera, en este periodo de contingencia deben prestar atención a las siguientes recomendaciones. Tome taxi o coche privado en vez de transporte público. Reduzca el máximo posible el tiempo de estancia en el interior del hospital. Espere en un lugar con pocas personas y con buena ventilación. Lleve desinfectante de manos o toallitas desinfectadas en todo momento y mantenga las manos limpias cuando no pueda lavarse las manos. No tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos y cuando llegue a casa, lávese las manos. Mantenga un metro o más de distancia de las personas alrededor durante el trayecto. Respete las reglas de aislamiento en el hogar y ante cualquier síntoma acuda a su unidad de salud. TV4 Noticias.